Problema 102. Dos manzanas pesan 326 gramos. ¿Cuánto pesarán siete manzanas? Otro problema de los que activamente se llamaban regla de tres. No sé por qué mis profes no querían ni oír la expresión regla de tres. Porque, según ellos, aquel sistema tendía a la memoria pura, a una memoria mecánica, pero desaparecía el razonamiento. Y ellos preferían siempre que razonáramos. Que la memoria la dejáramos para aquellas cosas que está bien, pero que siempre era mejor razonar. Y decían que estos problemas se podían llamar, mejor que de regla de tres, de reducción a la unidad. ¿Qué significa reducción a la unidad? Pues reducir todo esto a una cosa. ¿Se trata de manzanas? Pues redúcelo a una manzana. ¿Hablamos de precio? Pues mira a ver cuánto vale una manzana. Ah, pues voy a hacerle escaso. Entonces, si dos manzanas pesan 326 gramos, una manzana, reducimos a la unidad, una manzana, pesará la mitad entre dos. 326 entre dos. Una por dos, dos, a tres, una. Seis por dos, dos, a dos, es cero. Y bajo el seis, tres por dos, seis, así es cero. Ya tenemos el precio de la unidad. Un ciento sesenta y tres gramos cada manzana. Y ahora diríamos, siete manzanas, siete veces más. Siete veces es siete por. Pues siete por ciento sesenta y tres. Ciento sesenta y tres por siete. Siete por tres, veintiuna. Siete por seis, cuarenta y dos, cuarenta y cuatro. Y vamos cuatro. Siete por una, siete y cuatro. Once. Mil ciento cuarenta y un gramos, que puedes darlo en gramos. O bien, como ya son más de mil, y tú sabes muy bien que mil gramos son un kilo, lo más normal es que lo demos ahora ya en kilo. Y pondríamos igual a uno coma un kilo en cero, más ciento cuarenta y un gramos. Pero ahora ya no pondremos gramos. Pondremos lo de la unidad entera. Lo de los enteros. Y estos enteros son kilogramos. O sea que se puede dar la respuesta en cualquiera de las reformas. O mil ciento cuarenta y un gramos, o un kilo con ciento cuarenta y un kilogramos.